Ya estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerio Sevenecer. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio volver a estar con ustedes y poder entrar a sus hogares para compartir la palabra del Señor. Es un privilegio muy grande y un honroso privilegio para mí. Le damos gracias al Señor, a nuestro apóstol, a nuestra hermana Leti por esta invitación. Y quisiéramos orar antes de comenzar y quiero pedirle que usted me acompañe, por favor. Señor, te damos muchas gracias por esta bendición tan grande que tú nos permites de poder meditar en tu palabra, Señor. Poder estudiarla y poder entender muchas cosas preciosas para nuestra vida. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, Señor, sino que permanece y hace la obra para la cual tú la has enviado. En este momento, Señor, nos despojamos de todo pensamiento humano, de toda suficiencia humana, Señor. Reconociendo que solamente tú, Señor, eres el que puede hacer esta obra preciosa en nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y Amén. Bien, hermanos, pues como usted sabe, los días viernes son días que hemos dedicado para estudiar acerca de la oración. Y en esta oportunidad yo traigo un tema que el Señor nos regaló, que se llama los elementos indispensables de la oración. Y nuestro texto base en Mateo 6.9 nos dice, hablando al Señor Jesucristo, a sus discípulos, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, cuando el Señor vino a la tierra para realizar su ministerio que el Padre le había encomendado, pues Él nos enseñó que todo lo que Él hizo, lo hizo por medio de la llenura del Espíritu Santo, por medio de la comunión continua que Él tenía con el Padre a través de la oración. Y vamos a ver en los siguientes versículos que vamos a leer, cómo la Escritura registra que el Señor continuamente oraba. Entonces, en Lucas 6.12 nos dice, en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Mateo 14.23, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Marcos 6.46, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Marcos 1.35, levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Lucas 5.16, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces, nosotros podemos ver cómo la Biblia registra que el Señor ocupaba muchas horas de su tiempo orando. Muchas veces se levantaba cuando todavía estaba oscuro, leíamos hace un momento y oraba, muchas veces se pasaba la noche entera orando. Me llamó mucho la atención el versículo de Mateo, donde dice que después de despedir a la multitud, se retiró a orar. Porque usted sabe que el Señor caminaba largas distancias, visitaba varios pueblos, atendía multitudes, oraba por los enfermos, predicaba la palabra, liberaba demonios, hacía milagros. Y después de ese arduo trabajo que el Señor hacía, Él apartaba un tiempo para estar a solas con su Padre. Y pronto los discípulos del Señor comenzaron a darse cuenta que el secreto de esa vida victoriosa que el Señor tenía, esa vida llena de poder, llena de gracia, llena de sabiduría, pues tenía mucha relación con una vida de oración. Y entonces ellos le dijeron en una oportunidad, Señor, enséñanos a orar, porque tú no oras como oran los fariseos, ni como oran los discípulos de Juan. Nosotros vemos que tu relación con el Padre es una relación estrecha que nosotros queremos aprender. Y el Señor comenzó a darles varias instrucciones, pero les dio un modelo de oración con varios elementos que la oración que nosotros tenemos que hacer también debe detenerlos, debe contenerlos para que nuestra oración pues sea eficaz y para que no quede nada, digamos, pendiente que nosotros podamos hablar con nuestro Padre. Entonces, el Señor comenzó a darles el modelo de oración, como vimos en Mateo capítulo 6, y vamos a estudiar todos estos elementos, porque necesitamos nosotros también aprender a orar, como lo hicieron los discípulos. Y entonces, vamos a ver también nosotros que en la medida que nosotros practiquemos la oración, vamos a ir aprendiendo a orar. En la medida que practiquemos la oración, vamos a ir viendo maravillas en nuestras vidas. Cómo el Señor va a ir haciendo su obra en nosotros, cómo el Señor nos va a atender cuando clamemos, cuando oremos, cuando supliquemos. La respuesta divina, sin duda, va a venir a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar ahora a ver los elementos de este modelo de oración. Y el primero de ellos, en Mateo 6, 9, dice, vosotros pues, orad de esta manera. Ahora, Padre nuestro, que estás en los cielos. Este primer elemento nos enseña a nosotros a dirigirnos a Dios, pero en una relación paternal de hijo a padre. Y esto nunca se había dado antes. En los antiguos, jamás nosotros vamos a leer que ellos oraron diciéndole padre a Dios. A nosotros, el Señor nos enseñó a orar de esta manera. Entonces, de tal manera que el acercarnos al Señor en oración, tenía que ser en confianza. Una confianza de acercarnos, así como un hijo se acerca a su padre y expone lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y usted sabe que no todas las criaturas que Dios creó son hijos de Dios, ¿verdad? Sino que únicamente, dice Juan 1, 12, aquellos que hemos creído en su hijo Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, nosotros, una de las primeras cosas que aprendemos cuando venimos a Cristo es que Él es nuestro Padre. Que nosotros no somos huérfanos, que no estamos solos, que tenemos confianza para acercarnos a Él, porque Él nos ha llamado hijos. Entonces, dice la palabra del Señor en Hebreos 4, 16, que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y que nos den el oportuno socorro. Entonces, mire qué hermoso es conocer esto que dice la Escritura, ¿verdad? Porque no todas las personas saben esto. Y los inconversos cuando oran, por ejemplo, porque le cuento que los inconversos también oran, no se dirigen a Dios como Padre. Porque a ellos no les ha sido dado el espíritu de adopción, ¿verdad? Sino que ellos dicen, Dios mío, ¿verdad? O Dios, ayúdame. Pero no tienen una relación paternal como la nuestra. Y hay muchos cristianos, inclusive hijos de Dios, que tratan a Dios de usted. Y le dicen, usted, Señor, tal cosa, y mire usted esto y el otro, ¿verdad? Pero, ¿qué nos enseña la Escritura, hermanos? Pues la Escritura dice que nos fue dado un espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Y el significado de esa expresión Abba Padre es papito, ¿verdad? Como un niño pequeño llama a su papito, ¿verdad? Él le dice papito aquí, papito allá. Es una relación de confianza, una relación estrecha, una relación paternal, ¿verdad? Y asimismo el Señor nos contesta a nosotros, hijo, hija, ¿verdad? Hijito, hijita. Y de esa manera, pues nosotros debemos aprender a mantener esa relación. Veamos cuál es el siguiente elemento de este modelo de oración. Dice la palabra, santificado sea tu nombre. Eso quiere decir, hermanos, que nuestra oración debe ir acompañada de acciones de gracias, de alabanza. Porque orar no es solamente pedir, ¿verdad? Orar involucra muchos elementos. Uno de ellos es la alabanza. La gratitud de nuestro corazón. Acercarnos para decirle, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias. O, Señor, te alabo por lo que has hecho, por lo que me has dado, ¿verdad? Entonces, debemos de rebosar de alabanza, de gratitud, de adoración para el Señor. Porque todas las cosas que nosotros hemos recibido, pues las hemos recibido por su gracia y misericordia. Y fíjese que qué importante es que nosotros meditemos que la naturaleza humana es tendiente a ser malagradecida, ¿verdad? Nosotros fácilmente olvidamos cuando alguien nos hace un favor o una misericordia. Pero nosotros debemos de practicar el tener un corazón agradecido delante de Dios cuando nos acercamos a orar. Y por eso era que David, cuando se acercaba al Señor, muchas veces él le habló a su alma, ¿verdad? Eso lo podemos leer en el Salmo 103. David le decía a su alma, alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque el alma tiende a olvidar las cosas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado. Y entonces, él empezaba a recordarle a su alma y a decirle, vamos a leerlo acá, Salmo 103, del 13 en adelante, dice, Alma, él es el que perdona todas tus iniquidades. Y déjeme imaginarme que cuando David decía estas palabras a su alma, se ponía a hacer un recuento de las veces en las que el Señor le había perdonado. Seguramente, alguna vez se acordó del gran pecado que había cometido contra Uriah Ceteo, ¿verdad? Lo había traicionado, este era uno de sus siervos más fieles. Entonces, cometió adulterio, muchas personas murieron para que él pudiera encubrir su pecado, ¿verdad? Entonces, todo eso venía a memoria de David cuando él se acercaba y le daba gracias al Señor y le decía, yo te doy gracias porque tú me has perdonado, Señor. Tú me perdonaste aquel pecado, aquel desliz, aquella falta, aquella mala intención, aquella palabra que se me salió de la boca. Y yo te agradezco, ¿verdad? Porque tu bondad me guía al arrepentimiento. Y le decía, Alma, él es el que sana todas tus enfermedades. Y mire qué precioso es esto, porque yo recuerdo una vez que yo estaba padeciendo muchos quebrantos de salud y continuamente yo llegaba al altar del Señor y le decía, Señor, sáname y sáname y sáname. Pero un día, ahí sí que auxiliada por el Espíritu Santo, que es uno de los dos paracletos que nosotros tenemos para que nos ayuden, ¿verdad? Y que nos enseña a pedir como conviene. Yo me acerqué y dije esta vez, no voy a pedir que el Señor me sane, sino que voy a dar gracias. Y me acerqué y le dije, Señor, yo vengo a darte gracias porque tú me has sanado, le dije. Y empecé a hacer, a recordarle al Señor las veces que Él me había sanado y empecé a mencionar cada una de las veces desde que yo era niña. Y le decía, Señor, ¿te acuerdas de aquella enfermedad que yo tuve y que cómo me costó sanar de eso? Tú me sanaste y yo te agradezco. Y empecé a listar y miren, hermanos, yo misma me quedé asombrada. Porque aquella lista era interminable. ¿Y sabe qué? El Señor lo había hecho aún antes de que yo lo conociera a Él. Y entonces, dando gracias y haciendo memoria de los beneficios que el Señor me había dado, yo dije, Señor, si tú me sanaste cuando yo no te conocía y me has venido sanando todos estos años, esta enfermedad que está ahora también se va a ir. También me vas a sanar de ella porque tú eres Jehová Rafa, mi sanador. Y si usted no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. Pruebe a hacer eso. Y va a ver cómo su alma comienza a fluir en gratitud hacia el Señor. Y su oración va a cambiar, su oración va a ser distinta. Y eso va a permitir que usted toque el corazón de Dios. Pero, ¿qué más le decía David a su alma? Él es el que rescata del foso tu vida. En otras versiones dice el que rescata del hoyo tu vida. Y yo recuerdo una oportunidad cuando un ser querido, muy querido mío, me ofendió grandemente. Yo sentí cuando mi alma cayó en un hoyo, fíjese, hermano. Cayó en un hoyo. Y me costó perdonar a esa persona. Fue un proceso para mí. Pero el Señor me sacó de ese hoyo. Entonces, me identifiqué con David, ¿verdad? Cuando él decía, alma, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Entonces, no importa la situación que nosotros podamos estar viviendo. El Señor es poderoso para resolverla, ¿verdad? Y le decía también, el Señor es el que te corona de bondad y compasión. Y la palabra coronar significa cercar a una persona. Entonces, el Señor nos cerca de su bondad y de su compasión. Su bondad es la que nos guía al arrepentimiento. Su compasión, dice en el libro de Lamentaciones, nunca termina. Es eterna. Y dice, Él es el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Mire qué lindo esto, hermanos. Porque David comenzó siendo un jovencito, matando gigantes y ganando batallas, quitándole los prepucios a los filisteos, qué sé yo, con aquella gran fuerza que tenía en su juventud. Pero llegó el momento en que David envejeció. Y estaban en una batalla, peleando contra los enemigos. Y un gigante por poco y lo mata. Porque dice la Biblia que él se cansó, porque ya no era joven. Y uno de los siervos fieles salió en su ayuda y mató al gigante. Y le dijeron, nunca más vas a volver a subir a la batalla. Porque nosotros necesitamos que la lámpara de Israel esté encendida. Y si a ti te matan, esa lámpara se apaga. Entonces, nosotros, hermanos, debemos confiar que el Señor que estuvo con nosotros en la niñez, en la juventud, en la adultez, también va a estar con nosotros en la vejez. Y yo le voy a leer unos versículos que David escribió al respecto. Miren, en el Salmo 71.9 nos dice, No me rechaces en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas. Mire, qué lindo. Y dice, y aún en la vejez y las canas, No me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Tal vez ya no iba a salir a pelear las batallas como antes, pero sí podía anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de tinieblas a luz. Salmo 92.14 dice, Aún en la vejez darán fruto los justos y estarán vigorosos y muy verdes. Mire, qué hermoso. ¿Qué nos dice Isaías al respecto? 46.4 dice, Aún hasta vuestra vejez yo seré el mismo y hasta vuestros años avanzados yo os sostendré. Yo lo he hecho y yo os cargaré, yo os sostendré y yo os liberaré. Mire, qué lindo el Señor que nosotros tenemos. En otras versiones dice, Yo los saqué del vientre y los voy a cargar aún en la vejez y nunca los voy a dejar, nunca los voy a desamparar. Entonces, el Señor es el que renueva nuestros años para que como el águila nosotros también podamos tener dos glorias. La gloria del anciano que es su sabiduría y la gloria del joven que es su fuerza. Dios es poderoso para darnos esas dos bendiciones que le fueron dadas también a Salomón en su momento. Entonces, continuemos con el siguiente elemento. Dice Mateo 6.10, Y cuando nosotros pedimos que su reino venga, pues estamos diciéndole al Señor que estamos dispuestos a morir a nuestra propia voluntad. Y eso no es fácil, ¿verdad? Voy a morir para que tu voluntad se haga y no la mía. Eso quiere decir renunciar a mis deseos, a mis sueños, a mis anhelos, si estos no van con el plan y la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad? Pero para eso necesitamos nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios. Y déjeme decirle que no todos los cristianos saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Y en el libro de Santiago la palabra nos dice que nosotros a veces oramos, pero no recibimos. Porque no sabemos pedir, pedimos mal, dice, para gastar en nuestros deleites. Entonces Dios no oye esas oraciones, no las concede. Y entonces necesitamos nosotros, hermanos, subir al altar de Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3, para que podamos comprobar cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta y así podamos vivir conforme a ella, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos que no conocen la voluntad de Dios, ¿sabe por qué? Porque no oran, porque no preguntan, porque no consultan con el Señor. Solo toman decisiones de acuerdo a su propia prudencia y muchas veces se equivocan, ¿verdad? Pero la palabra nos está enseñando acá que uno de los elementos de la oración es pedir que venga su reino y que se haga su voluntad. Y pareciera una frase muy pequeña, pero involucra entregar toda nuestra vida. Y eso va a ser la diferencia entre una vida victoriosa en el Señor y una vida en derrota. Hay cristianos que viven una vida derrotada, una vida miserable en la tierra. Y hay cristianos que viven una vida victoriosa. ¿Será que Dios hace acepción de personas y que a unos les da vida abundante y a otros no? No, la palabra de Dios nos enseña que el Señor pagó para que nosotros tuviéramos una vida abundante. Pero la diferencia, hermanos, está en cómo vivimos nosotros nuestra vida cristiana. ¿A quién le obedecemos? ¿A nuestros sentimientos? ¿A nuestro intelecto? ¿O le obedecemos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice y nos muestra que es su voluntad? En eso va a radicar la diferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá lo que Pablo oraba para la iglesia. Dice Colosenses 1.9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, necesitamos subir al altar. Y usted sabe que en un altar lo que se hace es presentar un sacrificio, una ofrenda. Y esa ofrenda tiene que morir en el altar. Entregar nuestra voluntad significa morir a nosotros mismos. Y eso va a hacer que Dios nos revele a nosotros cuál es su voluntad. O sea, yo no puedo pretender que una persona me diga, mira, la voluntad de Dios para ti es esto y esto. No, eso es personal, hermanos. Eso se descubre en las rodillas. Preguntándole a Dios, ¿verdad? Presentándonos en oración delante del Señor para que Él nos diga. Entonces, en medio de la oración, el Señor va a hacer grandes cosas. No sólo nos va a revelar su voluntad, sino que Él va a poner el querer y el hacer en nosotros. Para que nosotros podamos cumplir su voluntad. Entonces, veamos el siguiente elemento. Mateo 6, 11 nos dice, Danos hoy nuestro pan de cada día. Y fíjese que este elemento de la oración nos habla de una dependencia diaria con Dios. Nos enseña a pedir el pan de cada día, no el pan del año completo, ¿verdad? Cada día nosotros tenemos que llegar a pedirlo. Y con ese entendimiento, nosotros vamos a aprender a depender de Dios continuamente. Como Daniel, ¿verdad? Usted se recuerda que Daniel oraba tres veces al día. ¿Y qué tanto le decía Daniel a Dios en oración? Porque nunca se terminaba lo que él pedía. Porque él pedía para cada día, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad que él estaba viviendo en ese momento, él se acercaba y pedía y Dios le daba, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros damos gracias por los alimentos también, ¿verdad? Porque sabemos que no es nuestra fuerza, que no es nuestro trabajo el que nos pone el plato en la mesa, sino que es Dios el que nos está dando de comer, ¿verdad? Él es el que nos dio la fuerza, la inteligencia para trabajar y la salud, ¿verdad? Para trabajar y por eso nosotros podemos comprar los alimentos. Entonces, por eso damos gracias, ¿verdad? Cada vez que vamos a comer. Esa era la razón por la cual el maná caía todos los días. Y todos los días el pueblo de Israel tenía que salir a recoger el maná. Y si ellos decían, bueno, voy a recoger el maná de toda la semana para no levantarme temprano a recoger maná, pues se les engusanaba, ¿verdad? Entonces, la instrucción era todos los días tienen que salir a recoger el maná. O sea, hay una parte nuestra que nosotros tenemos que hacer y es esforzarnos, ¿verdad? Buscar, pedir, llamar, ¿verdad? Porque el que busca hay, al que llama se le abre y el que pide recibe, dice la palabra. Entonces, nosotros, dice la palabra, no debemos de preocuparnos ni afanarnos por lo que hemos de comer o de vestir o de beber, porque el Señor tiene cuidado de todas esas cosas, porque es nuestro Padre. Pero lo que nosotros debemos pedir y buscar es el reino de Dios, ¿verdad? Primeramente, y todas esas cosas van a ser añadidas. Entonces, veamos el siguiente elemento. Mateo 6.12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Fíjese que este elemento nos va a permitir a nosotros tener nuestra alma limpia. Eso quiere decir que necesitamos estar a cuentas con el Señor. No podemos acercarnos a Dios si hay un pecado en medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado nos separa, nos aparta de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando oramos, cuando nos acercamos al Señor, porque Él es santo, ¿verdad? Es que tenemos que hacer una revisión de nuestro campamento. Tenemos que saber cómo estamos delante de Dios. Tenemos que revisar las intenciones, las actitudes, las palabras que han salido de nuestra boca, los pensamientos, los deseos que hay en nuestro corazón y limpiar nuestra alma pidiéndole perdón al Señor. Mire, todos somos deudores, ¿verdad? Todos fallamos, todos pecamos diariamente y en todo tiempo somos deudores delante de Dios. Entonces, no podemos acercarnos y hacer eso a un lado, sino que debemos de traerlo a la presencia de Dios y decir, Señor, fallé en esto, esto lo hice mal, me arrepiento, perdóname. Y el Señor no va a fallar en perdonarnos, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Si alguno ha pecado, abogado tenemos. Y el que confiesa y se aparta, dice la palabra, pues alcanza misericordia. Entonces, el diablo va a preparar cada día situaciones que nos pasen a nosotros para que nosotros pequemos. va a preparar ataques, injusticias, ofensas, va a utilizar personas para amargarnos, ¿verdad? Y de esa manera lograr que la gracia que el Señor tiene reservada para este tiempo, para su iglesia, no caiga sobre nosotros. Pero nosotros debemos de estar continuamente despojándonos de toda raíz de amargura, de todo rencor, de toda ira, de todo odio, de todo deseo de venganza. Porque todas esas cosas nos van a impedir a nosotros poder agradar al Señor y poder tener una relación con Él. Este elemento es sumamente importante, porque nos va a preparar a nosotros para el encuentro personal con el Señor. El apóstol Juan nos dice que estemos preparados para que cuando Él venga, no nos alejemos de Él, avergonzados en su venida. Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos. Este elemento no puede hacer falta cuando oramos, ¿verdad? Y déjeme decirle, y usted lo debe haber vivido, el Espíritu Santo, cuando nosotros comenzamos a orar y hay alguna falta que está pendiente, lo primero que hace el Espíritu Santo es decirnos, hay algo pendiente ahí. Y como que la oración topa, ¿verdad? Y hay un tope ahí, hasta que nosotros nos ponemos a cuentas con el Señor. Entonces, la oración ya fluye y logramos nosotros, pues, tocar el corazón de Dios. Entonces, este elemento es muy importante y debe ser una petición diaria, ¿verdad? Una práctica diaria. El siguiente elemento está en Mateo 6.13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjense que me llamó mucho la atención este elemento, porque dice no nos metas en tentación. Y eso quiere decir que el Señor puede permitir en un momento dado que nosotros seamos llevados al terreno de la tentación. Esto fue lo que le sucedió al Señor cuando salió de las aguas del bautismo, ¿verdad? Dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y eso me impactó, porque, ¿por qué Dios permite, hermanos, que nosotros seamos tentados muchas veces? Pues, lo que yo he podido entender es que nosotros debemos de ser probados en todas las cosas para poder ser aprobados, ¿verdad? Y dice la Biblia, bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque después que haya resistido, recibirá la corona de la vida que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Entonces, la clave es amar. Me voy a negar porque lo amo, ¿verdad? Y no voy a acceder a la tentación, pero hay una preparación antes de que nosotros entremos al terreno de la tentación. Usted mira que el Señor ayunó 40 días en esa oportunidad, oró 40 días, estaba lleno de la palabra de Dios y desenfundó la espada cada vez que el diablo le hablaba y le ponía la tentación. Sintió hambre después de 40 días de ayuno, porque era humano como nosotros. Y el diablo le dijo, haz que esas piedras se conviertan en pan si realmente eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, no, no solo de pan vivirá el hombre, sacó la espada, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, usted conoce, no voy a narrar yo la historia de la tentación en el desierto, pero el Señor estaba lleno de palabra, lleno del Espíritu Santo. Estaba en ayuno y en oración continuamente, él oraba y ya lo vimos, ¿verdad? Y el diablo nunca pudo hacer que él cayera en tentación. Y el Señor quiere que nosotros también seamos victoriosos, hermanos, porque la tentación puede venir. Dice acá, no nos metas en tentación, pero hay otros pasajes, hermanos, donde dice, por ejemplo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, eso quiere decir que muchas veces nosotros entramos a la tentación, no porque el Señor nos haya metido en ese terreno, sino porque nosotros nos descuidamos. Y entonces, entramos al terreno de la tentación. Y en otra porción dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en el lazo del diablo. Entonces, eso quiere decir que alguien puede caer en la tentación porque tiene una puerta abierta en su alma, y en este caso sería el amor al dinero, ¿verdad? Y de esas cosas nosotros nos tenemos que guardar. Pero mire, uno de estos elementos es, Señor, no permitas, ¿verdad? Que entremos, que caigamos en tentación. Y el Señor, dice, es fiel y justo para ayudarnos, ¿verdad? Para auxiliarnos en el momento de la tentación. Entonces, la oración debe ser diaria. ¿Por qué? Porque diariamente nosotros vamos a enfrentar situaciones duras, difíciles. El diablo no duerme, hermanos. Prepara diariamente situaciones para que nosotros tropecemos y pequemos y nos apartemos del Señor. Pero la oración es clave. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y usted sabe que cuando el Señor estaba en Getsemaní, a punto de ser, de subir a la cruz, Él le dijo a sus discípulos más connotados, velen conmigo una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. El Señor sabía lo que venía. Y los discípulos no pudieron orar, dice la palabra. Se durmieron. ¿Y qué pasó? Pues todos salieron huyendo cuando llegaron a apresar al Señor. Pedro lo negó tres veces. Todo eso no hubiera sucedido si ellos hubieran orado, ¿verdad? Si se hubieran preparado. Pero pronto ellos entendieron que la oración definitivamente era indispensable en sus vidas. La oración iba a ser una de las columnas que iba a sostener a la iglesia. Dice que la iglesia naciente perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión o coinonía, los unos con los otros, en las oraciones y en el partimiento del pan. Entonces, la oración es una columna que nos va a sostener de pie. Para que nosotros podamos recibir al Señor cuando Él venga con gozo en nuestro corazón. Y la oración, pues, debe ir acompañada de la lectura de la palabra, ¿verdad? Porque, mire, la palabra, la espada de la palabra es parte de la panoplia divina que el Señor diseñó para que nosotros la lleváramos puesta, ¿verdad? En todo tiempo, porque son las armas espirituales que Dios nos dio. Que no son carnales, sino espirituales poderosas para destruir fortalezas, dice la palabra, ¿verdad? Porque, mire, el diablo ataca la mente, ¿verdad? Pone razonamientos altivos que nos alejan de Dios. Pero si nosotros tenemos palabra de Dios morando en abundancia en nuestro corazón, vamos a tener la espada bien afilada y la vamos a desenvainar y vamos a derribar todo razonamiento altivo que se levante contra el Señor. Entonces, Señor, no nos metas en tentación, más líbranos del mal. En otra porción dice, líbranos del maligno, que es el diablo, ¿verdad? Y pues, nosotros queremos tener una vida abundante, hermanos. No queremos vivir una vida de derrota, ¿verdad? Cayendo y levantándose, cayendo y levantándose, sino una vida en la que nosotros podamos ser fieles y ser considerados entre el grupo de los fieles que el Señor viene a traer para llevárselos con Él. Veamos el último ingrediente. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén, dice. Y al decir esto, hermanos, nosotros estamos reconociendo que Dios es soberano, que está sentado en el trono, que gobierna y domina sobre todos los hombres y sobre todo dominio, potestad, principado. Cuando estamos diciendo estas palabras, estamos diciendo, Señor, Tú eres todopoderoso. Para Ti no hay nada imposible. Nosotros no dependemos de las circunstancias adversas que nos están rodeando. Nosotros dependemos de lo que Tú determines para nosotros. Tú eres el que tienes la última palabra. Nuestra vida está en tus manos. David decía que su vida estaba en las manos del Señor. En tus manos están mis tiempos, decía él. Nosotros podemos decir lo mismo. Nuestra vida está en tus manos. La vida de mi familia está en tus manos. Todas las cosas que Tú me has dado eran tuyas, Tú me las diste y están en tus manos. Y yo pongo mi confianza en Ti. No en las cosas que mis ojos naturales pueden ver. Sino en el Dios todopoderoso que se me manifestó a mi vida y tiene una relación conmigo. Esa confianza, hermanos, de decirle, Tuyo es el reino, Señor, Tuyo el poder y la gloria para siempre jamás. Entonces, ahí le estamos quitando toda autoridad, todo poder al enemigo sobre nuestras vidas y se lo estamos dando al Señor. Él es más grande, ¿verdad?, que cualquier circunstancia. Para Él no hay nada imposible y Él puede hacer milagros, los hizo en el pasado y los sigue haciendo hoy en día. Si nosotros podemos creer. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que Tú no conoces. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacerlo, hermanos. Mire, la oración es una experiencia que se practica toda la vida, toda la vida cristiana. Y los discípulos lo aprendieron y nunca dejaron de orar. Estipularon la hora nona para orar, pero no quiere decir que solo a la hora nona oraban, ¿verdad? Se presentaba una situación difícil y, por ejemplo, cuando apresaron a Jacobo y lo asesinaron y luego agarraron a Pedro, ¿verdad? Y dijo a Herodes, para congraciarme con el pueblo, voy a matar a este también. Toda la iglesia se reunió y hacía oración sin cesar, dice la palabra, por Pedro. Y el Señor contestó, mandó a un ángel, mire el milagro, mandó a un ángel, durmió a los guardias, le quitó las cadenas, el cepo, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Y nadie se dio cuenta. Y le dijo, sigue predicando el Evangelio. Porque el soberano, el que está sentado en el trono, dice que sigas predicando y que no les tengas miedo. Mire, qué precioso, ¿verdad? Y nosotros también debemos aprender a orar, hermanos. Y también tenemos que aprender a clamar y suplicar. No es lo mismo orar que clamar o suplicar, que derramar lágrimas, que derramar el alma. No es lo mismo. Hay mucho cristiano que solo sabe orar, pero no sabe clamar. Pero déjeme decirle que cuando viene una situación apremiante, una necesidad tremenda a nuestra vida, nosotros ahí aprendemos a clamar. Ahí aprendemos a derramar el alma. Porque aquella situación es de vida o muerte, ¿verdad? Y Dios nos oye. Clama a mí, yo te responderé. Y nuestra fe va a ir incrementando en la medida que nosotros vayamos incursionando en la oración. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser alimentada cuando nosotros veamos que Dios nos oyó y nos respondió. Y no solo eso. En la medida que nosotros nos metamos a la oración, vamos a ir conociendo a Dios en diferentes facetas. Vamos a conocerlo como proveedor, como sanador, lo vamos a conocer como protector, lo vamos a conocer como abogado. El Señor tiene muchas facetas en las que quiere revelarse a nuestras vidas. Y la oración va a ser clave para que nosotros podamos conocer más a Dios y que nuestra fe sea aumentada. Eso le pasó a los discípulos. Quisieron echar fuera un demonio y no pudieron. Y cuando el Señor llegó y liberó al demonio, le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer eso? Y les dijo, porque ustedes tienen poca fe. Y además este género no sale si no es con oración. Miren lo importante de la oración, ¿verdad? Entonces, no nos acostumbremos, hermanos, a pedirle a todo el mundo que ore por nuestras necesidades. Es bueno pedir que nos apoyen en oración y es bíblico. El Señor lo hizo en Getsemaní. Le dijo a sus discípulos, velen conmigo una hora porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero hay muchos cristianos que cualquier cosita empiezan a pedir oración a diestra y a siniestra, pero ellos no oran. Quieren que todo el mundo ore y clame y ayune y todo. Y ellos masticando chicle, ¿verdad? No podemos hacer eso. Podemos pedir apoyo en oración, pero nosotros tenemos que derramar el alma. Nosotros somos los que tenemos que clamar, suplicar y pedirle a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que crecer en fe, hermanos. Y creer que Dios nos puede escuchar a nosotros. No importa si somos pequeñitos. No importa si acabamos de nacer en el Evangelio. No importa, Dios es nuestro Padre. Y nuestra relación con Él es paternal. Dios nos va a escuchar. Tú tienes que creer que cuando tú oras, no oras al aire. Que Dios te está escuchando. Porque tú eres su hijo. Porque tú eres su hija. Y hay oraciones que son cortas, ¿verdad? Y hay oraciones que son largas. Un ejemplo de oración corta es cuando Esdras oró. Él estaba sumamente triste porque Jerusalén había sido devastada, quemada sus puertas. Y cuando le estaba sirviendo el vino al rey, el rey le dijo, ¿qué te pasa? Tu rostro está demudado, no estás enfermo, ¿qué tienes? Y él le dijo, bueno, oró. Oró en su mente una oración así de segundos. Y le dijo, Señor, dame gracia delante del rey. Y le dijo, estoy triste porque mi ciudad ha sido devastada. La ciudad de mis padres. Sus puertas quemadas a fuego. Y el rey le dijo, bueno, pues, ¿qué pides? Cuando él oyó eso, debe haber vuelto a orar en su mente. Y haber dicho, Señor, dame sabiduría para saber qué le pido a este rey. Y le dijo, bueno, pues, si al rey le place y si el rey quiere bendecirme, pues, permíteme ir a restaurar la ciudad de mis padres. Y el rey le dijo, concedido. Mire, inmediatamente vino la respuesta. Y no solo eso, le dijo, sino que te otorgo todo lo que necesites para restaurar tu ciudad. Voy a hacer cartas para que te den madera, para que te den lo que tú pidas. Está concedido. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Pero aquella oración era conforme al corazón de Dios y a la voluntad de Dios. Dios había dicho que iba a restaurar Jerusalén. Y entonces tocó el corazón del rey para que eso se llevara a cabo. Y era un inconverso el rey. Pero Dios tocó su corazón y aquello se llevó a cabo. Entonces, pero hay oraciones más largas. Cuando nosotros cerramos nuestro, la puerta de nuestro aposento y decidimos tener un momento de oración. Entonces, ahí es donde estos elementos que hemos estudiado en esta oportunidad deben aparecer, ¿verdad? Las acciones de gracias, el ponernos a cuentas, el pedir el pan de cada día, qué sé yo. Entonces, hermanos, yo quisiera que oráramos para pedirle al Señor que Él nos enseñe a orar. Y nos enseñe a pedir como conviene, ¿verdad? El Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo que están dentro de nosotros, nuestros paracletos nos van a ayudar a pedir. Yo quiero orar para que el Señor nos bendiga cuando estemos orando y que nosotros podamos crecer en fe y en el conocimiento de nuestro Señor. Padre, en esta hora te damos muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que sin tu ayuda nosotros no podemos pedir como conviene acercarnos a ti en la actitud correcta. Y tú nos regalaste este modelo de oración para que nosotros pudiéramos aprender a orar y queremos ponerlo en práctica, Señor. Queremos pedirte que cuando nosotros estemos orando, tu Espíritu Santo nos ponga las palabras que han de tocar tu corazón. Que tu Espíritu Santo nos ayude con gemidos indecibles para que podamos, Señor, alcanzar aquellas cosas que están en tu voluntad para nuestras vidas. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Yo bendigo a mis hermanos que han estado presentes en esta enseñanza. Y te ruego, Señor, que nosotros podamos crecer en fe y en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén y Amén. El Señor te bendiga, mi amado hermano. Ministerio Sebeneser y Rema TV presentó una transmisión del retiro virtual desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala.